Buenas tardes, mi nombre es Sandra, soy de ciclo 6, hice un telar en madera, colocamos puntillas de un metro, un centímetro y medio, la hice con varios colores de lana. Buenas tardes, mi nombre es Sandra, soy de ciclo 6, vine a presentar un trabajo que es un telar, como para hacer tapetes o dibujitos encima, pues aquí estaba haciendo una sede de Colombia, pero no alcancé, entonces pues, o sea, se hace cuatro palitos de madera y se le clava puntillas de pulgada y media, acá de distancia de dos centímetros. Y comienza a tejer con lana, de así, como usted quiera, de horizontal, vertical, como usted quiera. Y pues le queda un dibujo bonito. Gracias. Mi nombre es Paola Rivera Valencia, soy de ciclo 6, nos tocó elaborar un telar, la base es de madera y puntillas, pues este es como para hacer un tapete y me gustaron como combinó los colores. Gracias.